La historia de tu personaje es el hijo de Ricardo Darín en la vida real eso me parece que tiene su encanto y tiene mi personaje unos costados particulares de su vida privada, de su vida sexual pero lo que se va a relatar también es que en el momento en el que este hombre está aparece un abogado que es el que va a ser Vicuña y que va a pasar algo inesperado en la vida de estos dos seres y es parte de lo que va a ser la novela de amor y a mi me parece muy atractivo una novela de amor con estas circunstancias, con personajes masculinos diferentes, de generaciones me parece que es muy interesante de abordarlo, de hacerlo de construirlo y de transitarlo y de ver que sucede con los espectadores y siempre es una apuesta de divertimento y también es una apuesta de que algo diferente pase algo diferente en la mesa de lo que espero yo que sean millones de personas Julio, la gente todavía no se repone de la sorpresa cuando ve capítulos de mucha emoción de farsantes porque además creo que es la primera vez que un tema tabú se pone sobre el tapete con esta calidad Lo que me interesa de este Guillermo Graciani un hombre de 50 años, no es así, casado que estuvo casado dos veces, que tiene un hijo de 20 años y que además ha tenido una sexualidad oculta El desocultamiento de su sexualidad es un gran paso o una gran crisis en su vida pero no se resuelven los problemas de su sexualidad simplemente porque se puede hablar de eso Entonces a mí me parece muy atractivo el fenómeno de abordar, no es así, la posibilidad de poder ficcionar y jugar, no es así, con una historia donde aparece por primera vez un protagonista digamos, donde van a articular el amor de dos iguales digamos, no es así, genéricamente ¿Qué pasa? ¿Estoy mal? No, no, no Está bien Farsantes tal vez ilumina a algunos espectadores porque tampoco hay que ser totalitarios algunos espectadores a advertirse más abiertos una señora de 75 años esté mirando farsantes y de pronto, lo que hace 50 años no se hubiera podido ni siquiera imaginar que iba a ver de golpe hoy lo escucha con absoluta normalidad No me siento bien No me siento bien Tranquilo, mi amor Tranquilo, tranquilo Una cosa es lo que sabemos del otro y otra cosa es lo que el otro es a tal punto que muchos nos creemos algo y somos otras cosas A mí me gustan farsantes porque no es que son farsantes porque son abogados sino son farsantes porque son seres humanos Camila Moravia ¿Acepta por esposo a Pedro Beggio? Sí, acepto Un hombre corriendo abrazado a otro hombre llorando porque el otro se casó es algo que como escena en un punto te la tenés que autorizar y a mí me gusta mucho porque eso me obliga a mí a mí mismo a abrirme a articular escenas que dan mucho pudor ¿Entendés? por el carácter de la escena Y entonces en una escena como esa yo me voy a casa tan desahogado ¿Entendés? Tan... No, y con una sensación de que hizo una prestación de servicio ¿Entendés? Un actor hace prestación de servicio ¿Qué presta? Su humanidad Un personaje que no puedes adelantar Pedro ¿Qué te puedo adelantar? Que es un tipo que está en una crisis muy importante una crisis de vida está pronto a casarse yo sé que todos los que se casaron en algún momento dicen ¡Uy! que días más difíciles pero bueno este personaje está con una crisis vocacional con su trabajo con la vida con su norte y eso hace que sea un personaje muy atractivo con mucho misterio también creo que al lugar de trabajo que es donde va a llegar que es el lugar de los farsantes va a sumar otra perspectiva sobre los casos sobre la vida ahí lo vamos a ir conociendo a poco pero estoy contento con el personaje la verdad que es un desafío no menor Julio nos dijo que va a tener una relación muy particular con vos su personaje bueno claro yo el personaje Julio lo admiro profundamente es el capo de los abogados y la verdad que hay una relación ahí de mucha admiración de cariño quizás que más cosas y ahí veremos y ahí veremos ¿Por qué elegiste mi estudio? ¿Estás cargando, Graciani? No, no te estoy cargando todo el mundo sabe eso es el mejor es una historia de vínculo ¿verdad? de relaciones que es muy muy potente y espero que la gente pueda vibrar con nosotros un lindo elenco Salmón Fuerte Salmón Fuerte si te lo decís no, la verdad que feliz feliz con este elencaso cada uno de los actores que están acá y bueno y los que no están acá también hoy día para la foto están con muchas ganas de poder contar una historia que de verdad que rompa en la vida de los argentinos tu personaje en Heredero que se habló mucho este también ¿tiene matices? sí, la verdad que el personaje en Heredero era otra cosa era un villano espero que no me vuelvan a gritar esas cosas en la calle que este personaje se lo tomen no, que es un personaje que tiene mucha ternura este Pedro Bello es un personaje que tiene un punto de vista muy interesante para el público prefiero invitar al público a que viva con él esta crisis también cómo se enamora cómo vive el amor un amor potente diferente radical entonces creo que son personajes completamente diferentes así que espero que el público me dé la chance para poder seguir mostrándole parte de mi trabajo ¿qué te pasa? ¿sabes lo que me pasa? ¿qué? ¿sabes qué mierda? ¿sabes lo que me pasa? anoche soñé con vos soñé con vos la propuesta vanguardista de alguna manera de poder instalar una historia romántica sin prejuicio no convencional radical y el público está vibrando la verdad que la gente me dice en la calle pero ¿cuándo? el beso y ¿cuándo? y uno dice wow que lindo que esté pasando algo así en un país como Argentina que bueno ha dado señales al mundo de tener una apertura en términos culturales ¿verdad? y la verdad que lo vibro lo vivo con con toda la pasión del mundo me instalo ahí y estoy contando una historia de amor y presto mi cuerpo mis ojos mi vida para ese personaje y la verdad que lo estoy viendo con acción porque hay un equipo muy afiatado es este boquete que está impidiendo que los coches se estacionen es este boquete que está impidiendo que los coches se estacionen ¿qué pasa? ¿tu país se podría dar farsantes con esta misma adhesión? escucha a mí no me gustan las comparaciones pero bueno efectivamente mi país está en un proceso a pasos más lentos de alguna manera programas como este por supuesto que podrían servir muchísimo para la apertura para entender y para quitarse algunos prejuicios por supuesto que no vamos a hablar de cosas dolorosas pero quiero que si sepas que para el público argentino hubo un lazo de afecto muy fuerte para vos y para Pampita por las cosas que pasaron y me imagino que eso vos lo sentís por supuesto lo siento todas las noches aquí en el teatro lo siento lo he comentado Argentina me abrió las puertas me adoptó no solo me dieron el DNI la residencia definitiva sino que me hacen sentir parte de esta familia y por lo mismo elijo soy una lector y elijo vivir acá y tener mi familia y estar trabajando y viviendo en parte por ese cariño que respiro y que bueno ustedes saben como hacerlo sentir también la residencia y la residencia